y voy a colocar una parte de las claras, esta parte de las claras me va a servir para equilibrar, esta muy pesada esta mezcla, entonces si yo le pongo todas las claras, lo que voy a hacer al intentar mezclarlas, es que las voy a presionar y todo el aire que ya logramos hacer, ese aire se va a ponchar y nuestro panqué no va a tener buen crecimiento. Tenemos el polvo para hornear que se lo voy a poner en estos momentos también, pero el polvo para hornear no sirve para que nuestro panqué crezca, es solamente para estabilizar. Aquí nuestro batido, mucha gente piensa que si le pone polvo para hornear, ya el panqué en automático va a crecer y la realidad es que no es así, si nosotros hacemos una mala técnica, que por ejemplo una mala técnica sería yo incorporar todas las claras de un jalón, nuestro panqué no va a crecer bien, no se va a desarrollar de una manera bonita. Voy a poner siempre las claras, todos los panqués que lleven clara montada para su crecimiento, lo voy a poner a tres partes para que de esta manera nuestro panqué crezca de manera bonita, esponjosa. No tengan miedo de integrar las claras, a veces escuchamos mucho de forma envolvente y que no aplastar las claras violentamente, pero la realidad es que ya el aire que nos van a regalar ya está más que puesto, ya no va a pasar que se nos ponche el bizcocho. Ponemos la última parte de claras. Las incorporo perfectamente bien. ¡Gracias!